Héctor Soberón está enojado con nosotros, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ser netamente sinceros. Esto, uno, no es personal. Dos, ellos se pusieron y tú te pusiste el estándar muy alto. Así es. Entonces, tú tienes que demostrar lo que demostraron en el segundo programa que ya lo empezamos a ver, agarrar la onda. Si uno se mete en un programa de esto, si uno acepta hacerlo como participante, tiene que saber que a veces le van a decir que está bien y a veces le van a decir que no. Claro, porque están expuestos a que los califiquemos.